Será la entrega formal de esta administración, lo estamos haciendo en tiempo y forma, llevamos, como lo marca el manual del ORFI, cinco reuniones internas con las direcciones, con los ediles, para hacer una entrega formal y de manera profesional. Bueno, pagos a proveedores te puedo adelantar que se les está pagando en tiempo y forma, se hizo un calendario y ellos están acudiendo a cobrar.